¿Qué tal? Buen día. Gracias por el día de hoy. Gracias por el día de hoy. Gracias por el día de hoy, chicos. A todos. Empezamos la prensa el día lunes con las personas negadas por distintos procedimientos que ha llevado a cabo nuestro personal. El día jueves, personal del CEM, 17.58 horas, interviene la demora de un sujeto a 69 años. El masculino este que estaba siendo requerido por la Fiscalía a raíz de una agresión a una expareja, acá en el Parque Oeste. La prensa que dimos el día jueves. La característica de esta demora es que aparentemente esta persona había manifestado intenciones de atentar contra su vida. Así que intervino al personal del CEM, a bordo del JP 1107. Ahí fue localizado en el sector del San Sestén, acá en Cerro Bandera, donde esta persona estaba junto a un hermano. Así que se la convenció, se la demoró y se la trasladó a la Fiscalía, donde quedó alojado a disposición del fiscal. ¿Con qué atentada contra su vida? Bueno, había dejado un mensaje a los familiares, bueno, que había manifestado esta intencionalidad. ¿Se movilizaban vehículos o cómo lo encontraron? Aparentemente se movilizaron vehículos. Cuando lo encuentra el personal policial, estaba acompañado por un hermano. Así que bueno, se lo entrevistó, se bajó la intensidad de la situación en la que estaba viviendo, se lo entregó acá a la sede de Fiscalía y bueno, quedó alojado en ese sector. ¿El hermano usted en qué situación estaba? ¿Trataba de evitar estas? Son circunstancias que no te puedo llegar a mencionar. Sábado 16, 18 horas, barrio Jalto del Sur, lotes 21, demora de dos menores, dos jovencitos, uno de 14, 136, en el cual ahí en calle Lolo, habían sido observados trasladando elementos, un llamado por turno de vecino, activa el sistema preventivo policial y logran ubicar a ambos sujetos con algunos elementos que posteriormente fueron reconocidos por una víctima, de ahí en un domicilio del barrio Alto del Sur de Plaza Boca. ¿En electrónico? Mirá, tenemos un registro de un televisor que está hecho 32 pulgadas, caja de herramientas, tal lado y otros electrodomésticos. Aparentemente estos chicos habían ingresado en el domicilio de la víctima a 26 años y habían traído los elementos hasta una hora de construcción. Así que bueno, un rápido trabajo de persona policial logró demorarlos, ubicarlos, demorarlos y ubicar los elementos que habían sido sustraídos. Posteriormente, bueno, ya con la denuncia determinada, se hizo entrega de estos elementos. ¿El rebot fue en el universitario? Tengo entendido que fue en el barrio Alto del Sur. No, no, no. El lugar donde lo encontraba es cerca, ahí está en el límite, en el universitario Alto del Sur. Domingo 17, 7.55, Comercial La Sexta, informa la demora de un sujeto de 42 años que, a raíz de llamados de vecinos ahí del barrio Mosconi, en el sector cercano al tanque de agua del barrio Mosconi, bueno, informaron de una pelea entre un masculino y una femenino, cuando se hace presente personal del área 1, detectan esta situación, bueno, al interno de una persona policial, este hombre seguía violentado, así que se procedió a su demora y trasladó a la Comisaría La Sexta, donde, bueno, se hicieron las notificaciones por transmisión al código de falta, como si se recepcionó una denuncia en el marco de la ley 2785 por parte del mismo demora. ¿Estaban lesionados? Eh, estaban un poco en cuartos. ¿A dos? Uh-huh.